Ya pasó la primavera con sus flores, golondrina mensajera de mis sueños Hoy te alejas y te llevas mis amores y yo sigo tu viaje con empeño Vuelve pronto que el otoño traicionero me sepulta en la tristeza de sus días Quiero ser a tu regreso el cancionero que deje en un te quiero rendido un corazón Yo soy aquel muchacho que puse sin agravios en tus pintados labios la gloria de un vivir Aquel que entre caricias le tornabas sumiso y que el destino quiso hundirlo en el sufrir Yo soy aquel que tuvo constancia y fue sincera, yo fui la primavera y tú el otoño cruel Te has vuelto golondrina, te enloqueció el espacio que fue como un palacio para vivir tú en él Si en tu viaje te azotara la tormenta de un engaño y con su frío te maltrata No le pongas cara fiel a esta contenta que con risa al dolor se desbaraba Yo también cuando te fuiste golondrina a mi llanto lo mezclé con alegría Y tiré como nerviosa serpentina la venenosa esquina que ha muerto mi ilusión Yo soy aquel muchacho que puse sin agravios en tus pintados labios la gloria de un vivir Aquel que entre caricias tornabas sumiso y que el destino quiso hundirlo en el sufrir Yo soy aquel que tuvo constancia y fue sincera, yo fui la primavera y tú el otoño cruel te has vuelto golondrina Te enloqueció el espacio que fue como un palacio para vivir tú en él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!